Música Nací el 30 de abril del 81 en Santander, en la Residencia Cantabria. ¿Qué signo del horóscopo eres? Tauro. Entro por los agujeros muy pequeños. ¿Y el jefe es de Tauro? Muchísimo. Eso dice mi madre, que también lo es. ¿De niño cuál era tu juego preferido? Pues mira, eran los tentes. Ahora ya no existen los tentes, ahora son los legos. Y la verdad es que ahora disfruto mucho en mi casa jugando con los críos, con los legos. La verdad es que a la chiquitina la tenemos que tener muy lejos, porque con las piezas pequeñas no puede haber un bebé de un año. Pero con los dos mayores lo pasamos muy bien, mezclando piezas, haciendo ciudades y luego recogiendo el salón que queda chuncristo. Desde pequeño, ¿qué soñabas ser de mayo? Pues no sé, estoy seguro que astronauta. Fíjate, mi infancia que era la de los 80, las series que marcaban nuestro desarrollo eran V, el equipo A y todas estas cosas que llegaron con las cadenas Antena 3 y Tele 5. Por lo tanto, yo recuerdo muchas veces jugar en la Plaza del Rey, en Santander, que era donde yo vivía hasta los 17 años, jugar a ser Donovan en la serie V con todos los críos que éramos de aquella zona. En aquel momento, en los años 80, pues bajabas con tus abuelos, con tus abuelas a la plazoleta, ibas a comprar al traba y te encontrabas. Hablo de un tiempo en el que en el corazón de Santander no había un túnel, sino que había una carretera que cortaba la ciudad y no te permitía llegar al castellano sin tener que jugarte prácticamente la vida. Eran tiempos diferentes y yo creo que marcaron a una generación de cántabros y de españoles, pues quizá por la llegada de las teles, donde todos queríamos ser o futbolistas o astronautas o algo vinculado con el desarrollo tecnológico. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? ¿A aquel amor platónico? Bueno, pues yo estoy seguro que en el instituto y amores platónicos ha habido muchos en la época de estudiante, ¿no? Porque es verdad que en ese momento de efervescencia el cuerpo tira de ti en mil direcciones. Pero sí, el recuerdo que fue yo creo que con 14 años y bueno, pues una cosa muy bonita, ¿no? Creo que todos tenemos un recuerdo así. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Beatriz, pero no es mi mujer. ¿Dónde realizaste tus estudios? ¿En primaria? Yo estudié en la Salle. Mis padres decidieron escolarizarme en la Salle desde preescolar y luego desarrollé todos mis estudios ahí hasta que accedí a la Universidad de Cantabria para hacer mi formación superior. Y después he seguido formándome en la medida en que desarrollaba mi vida profesional en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Internacional de La Rioja, ya siempre compatibilizándolo con mi carrera profesional. Yo estudié ingeniería en la primera promoción de obras públicas aquí en la Universidad de Cantabria. Como muchos, empecé en la primera promoción y acabé en la segunda por una circunstancia muy clara. Era un momento en torno al boom de la construcción donde todos salíamos trabajando de la universidad. De hecho, no es que saliéramos trabajando, es que empezábamos a trabajar mientras estábamos estudiando. Y en mi caso se dio la circunstancia de que empecé unas prácticas de formación en segundo año de carrera y ya empecé a trabajar mientras acababa la carrera. Lo cual me supuso que el último año de estudio se convirtiera en dos años y medio mientras trabajaba. Luego ya acabé la carrera, me quedé trabajando en la empresa en la que estaba haciendo las prácticas, una constructora de aquí de Cantabria. Y a partir de ahí desarrollé más estudios que tuvieron que ver con la homologación de mi título como ingeniero técnico a ingeniero civil, es decir, dentro del marco Bolonia, y también con prevención de riesgos laborales y un máster en transportes. ¿Cuándo accedes el mundo de la política y de la mano de quién? Pues también tiene que ver con movimientos estudiantiles. Yo accedí a la política en la Universidad de Cantabria. Eran años complejos. Yo recuerdo perfectamente las movilizaciones de la gente joven que éramos contra las reformas estructurales que llevaba a cabo el Partido Popular en aquella época en gobiernos de Aznar. Fueron una serie de decisiones que hicieron despertar en mí un sentimiento de rabia y de indignación. Tuvieron que ver con la guerra de Irak, tuvieron que ver con las mentiras sobre el hundimiento del prestigio, con las decisiones absolutamente desafortunadas que tomó entonces el ministro Mariano Rajoy. Tuvo que ver también con la reforma de las leyes universitarias que hacían que la universidad pública perdiera calidad. Y todo aquello me hizo entrar en un movimiento que fueron las Juventudes Socialistas de Cantabria, donde más allá de ese movimiento juvenil, pues tuve la oportunidad de fundar las Juventudes Socialistas de Bezana, después de que se hubieran extinguido hacia algunos años, y empecinarme, fíjate, porque yo antes de estar donde estoy fui alcalde, empecinarme en que en Santa Cruz de Bezana la biblioteca tuviera una sala de estudio. Entonces yo con mi falta de madurez quizá, un día decidí pedir una cita al alcalde, no me la dio y me recibió una concejala de Cultura, a la cual la tengo muchísimo cariño, del Partido Popular, y me dijo Pablo, pues es que la biblioteca no se va a abrir para que estudiéis, estudiéis en casa. Digo yo, pero es que los que estudiamos en la universidad necesitamos un espacio para encontrarnos. Pues mira, es que hay muchas cosas que hacer y esto no es una prioridad. Y yo mantengo una relación muy buena con la concejala que me dio esta explicación, pero es verdad que eso despertó en mí la necesidad de cambiar las cosas. Y algo tan pequeño como conseguir que se abría la biblioteca de Bezana, un aula de estudio, que por cierto cuando fui alcalde fue de lo primero que hice, pues me involucró definitivamente a esto, que si bien no era mi modo de vida, era una parte vocacional. ¿95? No tengo ninguna duda. El Partido Socialista es el partido que ha garantizado en Cantabria cada uno de los pasos que han permitido a nuestra sociedad avanzar. A mí como secretario general del Partido Socialista en Cantabria, me toca por una parte poner en valor cada uno de los avances que hemos desarrollado. Muchos tienen que ver con las grandes leyes que se han aprobado en España y cómo hemos sido incapaces en Cantabria de transformarlas y convertirnos en vanguardia. Vanguardia en la defensa de un modo del desarrollo de la ley de dependencia, vanguardia en el desarrollo de cada una de las herramientas que tenemos como comunidad autónoma para garantizar que nuestra sanidad pública sea una sanidad de la que sentirnos orgullosos, el hospital de Valdecilla, cada uno de los avances que hemos abanderado o que abanderamos ahora, como la lucha contra el cáncer con la unidad de protonterapia, todos son pasos que han venido marcados por el Partido Socialista, incluso en la creación de nuestro propio estatuto de autonomía, donde Jaime Blanco, quien fuera presidente durante seis meses, fue una de las figuras relevantes junto a otros compañeros y compañeras del Partido Socialista, que a mí me gusta recordar, sobre todo para que todo el mundo tenga conciencia de que el Partido Socialista de Cantabria estaba antes de que Cantabria se constituyera como comunidad autónoma y que en el tiempo que hemos desarrollado nuestro estatuto de autonomía ha sido el garante del avance en servicios públicos, del avance en derechos y libertades que se han materializado también muchos de ellos en esta legislatura, con la aprobación de la primera ley LGTBI, la aprobación de la ley de memoria democrática o con leyes que miran al futuro, como esa ley de ciencia que pone negro sobre el banco la necesidad de avanzar más a través de la economía del conocimiento. Hoy, don Osuluaga, ¿a quién regalaría un ramo de rusas? A mi mujer, porque además, últimamente, en este marco en el que nos movemos preelectoral, pues pasamos poco tiempo en casa y yo creo que algo así refleja ese sentimiento de culpa de no estar todo lo que te gustaría, incluso todo lo que deberías, al lado de los que más quieres. ¿Para ti, qué hay después de la muerte? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta tan abierta que espero que haya mucha relajación y mucha paz. ¿Qué tal se te da la cocina? Bien, pero en modo básico. Yo soy de cocinar poco, alimentos muy sencillos, me gusta la dieta muy saludable y tengo unos cuantos roles a lo largo de la semana. Mi punto fuerte son los desayunos, además me lo paso muy bien trabajando, yo qué sé, los cereales, la fruta, las tostadas, todo este tipo de cosas, para que cuando se levantan todos los demás, yo soy el primero que me levanto en casa, pues esté la mesa puesta y luego me toca recoger la cocina, lo dejo todo preparado para salir pitando al cole, porque a partir de ahí mi día a día, como el de muchas personas, pues es complejo. Evidentemente Cantabria es una comunidad pequeñita, pero eso te obliga en muchas ocasiones a estar en muchos sitios a lo largo del mismo día, te imposibilita ir a comer a casa, te hace llegar tarde también en muchas ocasiones, porque también como sociedad tenemos que hacer una reflexión sobre muchos de los actos que hacemos por la tarde y que te imposibilitan estar donde debes de estar con las personas que tienes que estar. Entonces, mis momentos de máxima calidad a la hora de disfrutar de la cocina, insisto, son los desayunos y las cenas de los fines de semana. ¿Cuál es tu plato preferido? Pues la tortilla de patatas de mi madre es algo que no me salto, y a partir de ahí el mejor momento culinario de la semana es el momento de pizza y peli que hacemos en casa todos los sábados. ¿Has fumado alguna vez? Nada destacable. Yo soy un profundo enamorado de la comarca de Liébana. De hecho, siempre que puedo, con familia, con amigos o con familia y amigos, buscamos una escapada a Liébana para disfrutar de tesoros culturales, pero sobre todo de naturaleza abierta. A mí subir a Peña Vieja o hacer una ruta por Picos de Europa es el momento de máxima desconexión. A partir de ahí, cualquier lugar que sea en familia, me da igual. O sea, desde momentos de ir a un camping, desde momentos de ir a un hotel o desde momentos de subirnos los cinco en el coche y no saber exactamente dónde vamos. ¿En España qué lugar, qué zona? En España yo tengo un vínculo emocional muy grande con Castilla y León. La familia de mi madre desciende de Villa Alcázar de Sirga, que es un pueblo maravilloso en el camino de Santiago, donde todavía tengo familia y donde me gusta habitualmente, por así decir, refugiarme y estar al día de los problemas que hay en Villa Sirga y disfrutar con mi familia de lo que me pasa a mí, de lo que les pasa a ellos y de cómo, estando tan cerca, es una hora y cuarto de coche, pues los problemas se ven de forma tan diferente. Más allá de esto, pues evidentemente lugares con playa donde disfrutar con los críos es esencial. ¿Y en el mundo? En el mundo, yo, vamos, más que un lugar donde ir, me quedo con quizá el mejor viaje que haya hecho, que fue el viaje de novios, porque marca una especie de antes y después, ¿no? Y porque tienes el momento de disfrutar con tu pareja, en este caso con mi mujer, pues de un momento único y repetible, que muchas veces, pues cuando ya están todos los críos en la cama, pues recordamos, ¿te acuerdas de...? Y te acuerdas de, ¿no? Fue en Estados Unidos. ¿Eres devoto de algún santo o alguna virgen? No especialmente, aunque me haya tocado cargar con muchos. Cuando fui alcalde de Santa Cruz de Bezana, mis amigos más cercanos, vamos, la gente más cercana a mí, y me seguían, me siguen y nos seguimos en redes sociales, era permanente el vacile constante en la primera procesión a la que asistía como alcalde cada verano. Y, bueno, pues acabamos el santo en procesión, entonces llegaba el mensaje al grupo de amigos de comienza la temporada de verano de procesiones con Zuluaga cargando a... Esta es una realidad, ¿no? Es sin querer faltar el respeto a nadie, porque me eduqué en una educación muy marcada por la religión, no practico ninguna religión, respeto todas las religiones, evidentemente tengo un vínculo emocional con el cristianismo, pero a partir de ahí, pues mis hijos no están bautizados, ellos serán libres de decidir, yo con esto no quiero decir que tenga ningún rincón ni ningún sentimiento contrario a que mis padres decidieran bautizarme o no, eran cuestiones que se hacían en esta época de forma normal, sin tener que dar ninguna explicación, ahora la posibilidad es no tener que dar ninguna explicación y simplemente decidir desarrollar ese espacio de libertad y por lo tanto participo activamente de muchas celebraciones religiosas entendiéndolo como estar cerca de la sociedad de Cantabria que vive pues sus tradiciones con pasión, con fervor y a mí me gusta estar cerca de ese sentimiento de muchas personas. ¿Recuérdanos alguno de los días más felices de tu vida? Pues estoy seguro que tienen que ver con mi infancia, con la unidad familiar, mis padres, mis hermanos, mis abuelos y luego evidentemente pues con mi vida actual siempre vinculado a mi familia. La felicidad se envidia en muchos planos, ¿no? Porque tú puedes medir el éxito en lo profesional, puedes medir el éxito en lo político, siendo vicepresidente, secretario general del Partido Socialista, pero evidentemente si la pregunta es los momentos de mayor felicidad, los momentos de mayor felicidad siempre están vinculados a la familia. ¿Tienes alguna manía confesable? Pues soy un tío bastante ordenado y un poco maniático en cuanto a que los cuadros en las paredes no estén torcidos y esto es algo que más allá de dónde vaya, yo me he visto en algunos ministerios colocando cuadros como tienen que estar porque no soporto que no estén así o las banderas que estén colocadas en el orden que no tienen que estar o incluso pues a la hora de recoger los juguetes con mis hijos yo soy un poco pesado en que las cosas hay que recogerlas bien para que duren, ¿no? Mis hijos juegan con algunos de los juguetes que yo tenía. Esto es algo que intento inculcar, ¿no? El orden como valor de conservación. ¿Hay algún libro que te incluyó y que recomendarías? Sí, además le recomiendo a todo el mundo y estoy deseando que alguna compañía nacional vuelva a girar con esta obra que para mí marcó mi juventud es que las bicicletas son para el verano. Me hizo reflexionar sobre el proceso de madurez y también me abrió los ojos sobre lo que era una España y otra y sobre lo que fue la guerra, el proceso de la dictadura y cómo afectaba al desarrollo de familias que tenían un rumbo y se veía truncado. ¿Sabes bailar las jotas, sevillanas, salsa? Las sevillanas no, la salsa puedo intentarlo y las jotas tengo el orgullo de haber aprendido a bailarlas y además te digo que tengo el orgullo porque me lo tomé como una cuestión de responsabilidad participar activamente del folclore de Cantabria y yo esto es algo que sí que recomiendo a todo el mundo involucrarnos en la conservación de nuestras tradiciones. La Jota de por sí es un baile ancestral que ha llegado hasta nuestros días por tradición que además tiene muchas derivadas en nuestro país y por supuesto en Cantabria. La Jota no se baila igual en los diferentes valles, en las zonas costeras de las zonas de interior y la verdad es que yo pude bailar la Jota, estuve ensayando más de un mes para poder bailarla en público y la verdad es que disfruté mucho y te puedo asegurar que en pocas ocasiones he estado más nervioso que en el momento que tuve que bailar la Jota en público. Decía, no hombre, pero tú has estado en un mitin con Pedro Sánchez digo, pues fíjate que nunca he estado tan nervioso como bailar la Jota porque lo hice con tanta responsabilidad para que nadie entendiera que lo hacía con frivolidad que me esforcé muchísimo en hacerlo bien y luego la satisfacción que tengo es que mucha gente que sabe mucho me dijo que lo hice bien. ¿Prefieres conquistar o ser conquistado? Depende del ámbito, ¿no? Pero evidentemente soy más de conquistar que de que me conquisten. ¿Crees que el fin justifica los medios? Bueno, yo creo que en esto hay que ser muy tenaz en el desarrollo de los proyectos que te pones y no todo vale, no todo vale en ningún ámbito ni personal, ni profesional y evidentemente menos en política. Así que creo que el trabajo responsable es la clave y transparente, ser capaz de que nadie te haga agachar la cabeza. ¿Cuál es su vino preferido? ¿Mi vino preferido? La verdad es que en esto no tengo ninguna especialidad. Yo ahora cuando tengo la oportunidad de que me pregunten en qué vino quiero, siempre digo que un vino de Cantabria. Tenemos unos blancos extraordinarios y la verdad es que disfruto mucho tomándolos. ¿Y combinado? ¿Combinado? ¿El combinado preferido? Vale, para tomar un cubata, vaya. Hace tanto que no tomo uno que no sé qué decirte. Pero bueno, pues en diferentes etapas de mi vida he ido tomando diferentes cosas. Ahora, como lo que más que aspiro a tomarme de combinados es quizá un yintoni después de una comida sabiendo que puede que ese sábado o ese domingo por la tarde no tenga más cosas que hacer, pues es un yintoni. ¿Qué le produce miedo? ¿Miedo? Pues el dolor de un familiar. ¿Te consideras una persona romántica? Sí, un poco pesado. ¿Has sentido alguna vez esa sensación de tierra, de atrárame ante el público, de estar haciendo el ridículo? Bueno, intento evitarlo porque evidentemente la sobreexposición a la que estoy acostumbrado te lleva a enfrentarte a escenarios muy complejos donde hablas a gente que no conoces y lo fundamental es intentar empatizar y ser tú mismo. Entonces, para evitar el miedo y para evitar el ridículo hay que ser uno mismo. Si te disfrazas de algo que no eres, pues es muy probable que hagas el ridículo porque hablarás de cosas que no sabes, hablarás de cosas que no conoces y sobre todo dirás cosas que no son. Por lo tanto, yo intento en cada rueda de prensa ser muy pedagógico cada vez que explico un proyecto o cada vez que me dirijo a un público especializado. Evidentemente, yo participo de foros en los que yo no soy la persona que más conocimientos tiene sobre la materia, pero quizás sí pueda aportar reflexiones desde el punto de vista de lo que necesita nuestra sociedad y lo que entiendo que necesito de foros como la movilidad sostenible, donde evidentemente yo no soy un experto pero sí soy consciente de las necesidades que tenemos o cada uno de los foros donde además aprovecho para aprender. ¿A qué personaje vivo o muerto o institución admira en Cantabria, en España y en el mundo? ¡Qué complejo! ¡Qué complejo, macho! Yo creo que en Cantabria tengo que mirar a valores familiares. Es que yo veo en mis padres todo. Y fuera de esto, pues el reflejo es que es multinivel porque si buscamos gente que te genera una impronta en tu etapa de crecimiento, pues te vas a algún autor como puede ser Fernando Fernández Gómez ahora que hemos hablado de la obra literaria pero es difícil buscar un único nombre, ¿no? No sabría con qué quedarme. ¿Y en el mundo? Pues en el mundo creo que algunos de los que han luchado de forma valiente por las libertades, ¿no? porque creo que esto es una de nuestras claves. Hay personajes de la transición, hay personajes políticos, que bueno, que pueden ser hasta de nuestro país, pero insisto, para mí sería difícil de articular. ¿Cuál es el programa de radio o televisión preferido? Bueno, consumo muy poca televisión y la radio, sí. Ah, bueno. Entonces, mi tiempo le dedico a... Cuando tengo tiempo de ver la tele, pues la veo con los críos. Entonces, me gusta mucho ponerles series de televisión que yo veía cuando era pequeño. Entonces, bueno, con Pablo, que tiene nueve años, hemos visto y él conoce ya la historia de Willy Fo perfectamente, la hemos visto con Valentina, que va a hacer cinco años esta semana, y pues estoy seguro que la vamos a ver con Carmen. Y cuando te digo Willy Fo, te digo D'Artagnan y los tres mosqueperros y te digo todas las series con las que he crecido. Y sin duda esto es algo de los momentos en los que mejor me lo paso. Tengo una pequeña frustración porque de momento Pablete no ha querido ver conmigo las películas de la Guerra de las Galaxias, que son para mí muy chulas. Las veo, soy un poco friki con estas cosas y tengo un montón de gadgets de la Guerra de las Galaxias. El de nueve años ya le doy por perdido en este plano. Intento que Valentina con cinco seducirla para conseguirlo. De momento con escaso éxito y espero que Carmen sea ese gancho al que agarrarme. Bueno, evidentemente como consejero de deportes sigo muchos. Ahora mismo lo que más me mueve es que mis hijos practiquen deporte. Pablete está absolutamente ilusionado con dos, que son el remo y el karate. El remo le practica en Pontejos, el karate le practica en Bezana y la verdad es que disfruto mucho con él, sobre todo con ese aliciente de ir superando. El karate además como es muy medible por la consecución de los cinturones, pues esa satisfacción que él tiene. Y en el remo también ese afán de superación. Él es el más pequeño del club donde entrena y por lo tanto tiene la ilusión de remar más y de remar mejor o con más fuerza. Valentina de momento está tirando más por la gimnasia rítmica y bueno, pues también estoy disfrutando de las figuras de la gimnasia y en esto me muevo. ¿A nivel de fútbol tiene algún equipo preferido? Bueno, pues evidentemente el Racing de Santander en clave local siempre ando muy pendiente de lo que hace el Bezana y a nivel nacional, pues te puedo decir que el Real Madrid no es mi favorito. Si pudiera la capacidad de cambiar algo en el mundo, ¿qué es lo primero que cambiaría? Vaya, pues el cambio climático. Me parece un drama y una tragedia a la que ha llegado nuestra generación. Si hubiera un botón o una varita mágica que decidir qué hacer en un momento es echar un poco el reloj atrás y evitar tantas catástrofes que nos han llevado a un momento tan delicado como este y que nos está marcando nuestra generación y lo que más me preocupa a la de mis hijos y a las que están por venir. Estamos a cabo. Por tu percepción, ¿cuál es el país más justo y mejor organizado del mundo? Bueno, a mí me gusta pensar que el nuestro. Me gusta pensar que las decisiones que tomamos sirven para avanzar. Que evidentemente hay muchos retos que seguir afrontando, pero creo que ahí el trabajo que venimos haciendo, bueno, pues los líderes que estamos en el Partido Socialista defendiendo ideas, defendiendo programas y desarrollando leyes y desarrollando proyectos permiten que dentro de España, además Cantabria, sea punta de lanza en el avance social y también en el avance del modelo económico. Estoy convencido de que con la ley de ciencia vamos a llegar muy lejos. ¿Qué idiomas hablas? Bueno, pues hablo inglés. En mi etapa de estudiante intenté practicar francés y llegué hasta segundo en la Escuela Oficial de Idiomas, pero en inglés me defiendo. Podríamos decir que lo hablo. Evidentemente hay que estar en un país anglosajón para desarrollarlo, pero no tengo problema a la hora de, como me ha tocado, viajar a Nueva York a hacer una charla en la Embajada de Estados Unidos para homenajear o para poner de manifiesto el trabajo que hacemos con las cuevas Patrimonio Mundial y seducir a inversores de Estados Unidos y conseguir más medios para seguir investigando en Cantabria. De aquel viaje a Nueva York me quedo con ese medio millón de dólares que Stuart Weisman comprometió para Cantabria y que se está empezando a materializar ya en la cueva de Altamira y con los proyectos que tenemos encima de la mesa con las cuevas que gestionamos directamente desde el gobierno de Cantabria. Y en esa parte no tengo pudor porque tengo formación. Evidentemente a mis padres les costó muchos recursos conseguirlo y a mí me gusta practicarlo. Un sueño incumplido. Uf, ¿sabes qué pasa? Que al final los sueños o nunca se cumplen de todo o nunca se sueñan del todo. Cada día trabajamos por materializar alguno de los proyectos que tenemos en la vida. Entonces, en la parte personal yo estoy absolutamente contento de la familia que tengo, orgulloso. Y en la parte profesional, pues muy a gusto y muy convencido de lo que estoy haciendo. Yo siempre explico que estar en política es por dos motivos. Uno porque tú quieres y otro porque la gente deposita en ti la confianza para que estés donde estés. Entonces, en esa parte estoy donde quiero estar. ¿Me gustaría estar en más sitios? Sí. ¿Tener más capacidad de tomar decisiones? También. Pero también soy consciente de la suerte que tengo o de la responsabilidad que tengo la capacidad de asumir. Primero, habiendo sido alcalde de mi municipio. Eso es algo que es difícil de medir o de comparar con otras cosas. El contacto directo con vecinos que depositan en ti la confianza y la ilusión de que algo cambie de forma inmediata, que es la herramienta que tiene un ayuntamiento. Después, la delegación del gobierno. Yo qué sé. Tener un boletín oficial del Estado donde aparezca tu nombre designado por el presidente del gobierno y por el rey es algo extraordinario. Y también la capacidad de trabajar con Guardia Civil, Policía Nacional en momentos complejos, como me tocó hacer. Y desde luego ahora, como vicepresidente del gobierno, desarrollar proyectos transformadores que han servido y que sirven para que Cantabria sea una tierra mejor. El MUPAC, la protonterapia en Valdecilla, el Pantano del Ebro que acabo de presentar. Un proyecto tantas veces anunciado y nunca materializado y que tantos años después llegue alguien como yo y sea capaz de decirlo y hacerlo. A mí me parece algo extraordinario. Por lo tanto, los sueños hay que perseguirles. Entonces, incumplido, todavía queda tiempo para cumplirles. ¿La película de cine preferida? ¿Cuándo nos agrada la galaxia? Bueno, la guerra de las galaxias es... Pero claro, como no tengo la posibilidad de compartirla en familia, ahora tengo a... Ahora que además estamos en modo muy romántico después de San Valentín, Titanic es una de las pelis que más veces he visto. La he visto mil veces con mi mujer. Y por supuesto, también Pablete está muy flipado con lo que pasó con el Titanic. Y de hecho, ya no es que solo veamos la peli, sino que de vez en cuando nos ponemos en YouTube los vídeos estos que hay de historias que podrían haber sido, cómo puede haber pasado, qué hubiera pasado si el barco no hubiera girado y si hubiera chocado. Todo este tipo de cosas que hay ahora mismo en YouTube, pues nos las tragamos todas. ¿Su música preferida? Pues el rock and roll y el blues. Evidentemente consumo mucha música en mi día a día, la mayor parte del tiempo a través de la radio, de la oferta que hay en la radio. Pero si tengo que elegir, tiro del pop rock nacional, mi grupo, el que marcó mi vida, es Platero y tú. ¿Canta mientras te duchas? Pues mira, mientras me ducho no, pero cantar canto y mucho. ¿Color preferido? El rojo. ¿Número? Ahí tengo disparidad de opiniones. En clase siempre era el último de la lista. A Mapellozu lo haga. Entonces, siempre me ha marcado mucho ser el último de la lista y mis números siempre son altos. 43, el 37, el 39. Siempre son números de estos. ¿Objetivos de cara al futuro a nivel personal y a nivel profesional o político? A nivel personal, pues que todo vaya bien en mi familia, que sigamos como estamos, que es la mejor manera de seguir. Ver evolucionar a mis hijos, que es una satisfacción total. Y a nivel profesional, evidentemente, nos enfrentamos a un nuevo tiempo en las urnas. Creo que Cantabria requiere más toma de decisiones, más agilidad. Y yo creo que represento ese nuevo tiempo. que necesita Cantabria. Por lo tanto, mi aspiración, mi ilusión es ser presidente del gobierno de Cantabria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!